Buenas y bienvenidos a esta aventura que está haciendo ver Naruto desde el principio Bueno, bastante contento porque tras tres arcos, tras 67 capítulos No, más de 67 capítulos, no, 80 capítulos Por fin me estoy enganchando a esta serie, por fin, ya era hora de decirlo En este caso vamos a hablar del arco de destrucción de Kanoja O Kanoja, como sea, no sé cómo se dice Que empieza bastante interesante, con un atraco, con un ataque a la vía de la hoja Bastante interesante porque vemos al malo, que no recuerdo si era, ¿Orichimaru era? Voy a buscarlo, Orichimaru Sí, a Orichimaru intentando derrotar al Hokage y ponerse ahí a tope de power él No he visto un personaje que me dé tanto asco, pero tanto asco, ¿Qué asco da? Es que no es, no es miedo, no, es asco, es un, es, este tío es lo que tendría que haber sido Voldemort en Harry Potter Lo digo totalmente en serio, o sea, este tío es algo que dices, coño, este tío es fuerte y encima está de la puta cabeza Da puto asco porque las transformaciones que tiene, de repente me quito la cara entera De repente de estar con la lengua esa basilisca que tiene, qué asco de personaje Da muchísimo asco y que eso mola Creo que ya era, creo que la primera vez que me encuentro con un villano en un anime que me repele tanto O sea que muy contento con esa parte porque bueno, a ver cómo avanza la cosa Una pena lo de la muerte de Veritas del Hokage, muy bonito el homenaje ese en el último capítulo, me gustó bastante Eso por un lado como que esta saga se vive como en dos tramas muy tochas Por una parte está esa pelea, que se caga por así decirlo los adultos Y luego tenemos otra pelea que es Sasuke contra el chaval este de arena, que no recuerdo el nombre, cara, contra cara Y que vamos, cara a otro personaje que dices tú, bueno, a ver A lo mejor tus traumas no tienen que justificarte que seas tan capullo como eres Pero bueno, cara a otro personaje que conforme se te va transformando aquí con la arena y demás da muchísimo asco Creo que los diseños de Naruto en esta etapa dan asco, da asco en el buen sentido de la palabra asco De formaciones que dan asco, es decir, coño, es que son asquerosos, esto es desagradable Y eso creo que mola también En general la pelea con Sasuke y Ikara, pues bueno, es interesante Sasuke está ahí medio, medio, medio Y luego de repente aparece un sapo gigante Que ayuda a esta gente y se uno con Naruto, una especie de transformación Y Naruto sale con una especie de, como si fuera el zorro de 9 colas Que es un poco raro Yo cuando vi eso dije, esto que movida está pasando Pero bueno, ya está Se pelea contra un bicho gigante de arena Que digo, esto que es Spiderman o Naruto Y bueno, finalmente pues vencen a esta persona Que yo de verdad Aún no entiendo muy bien Por qué se quería pelear con ellos Porque quería ser más fuerte Pues bueno, pues para ti queda Pero bueno, creo que oficialmente ya este arco sí me ha parecido mucho más interesante Más dividido, mejor estructurado Creo que no alargan tanto las cosas Salvo un par de capítulos que dices tú Amigo, si te lo podías haber cargado Esto era totalmente necesario Pero aparte de eso me parece un arco ya así bien formado Mucho más estructurado que los anteriores Que para mi gusto Los 60 capítulos de antes eran de su padre, de su madre, tío Eran capítulos que eran un mierdón Son 60 capítulos, tío Poniéndote mierda encima Son que nos comemos 40 capítulos de escámenes de mierda, tío Yo eso no lo perdono, eh Yo eso no lo perdono Y este arco me parece la demostración De que podía hacerlo bien De que el cabrón este podía haber hecho los dos primeros arcos Más sencillitos, más tal Y meternos esta cosa tan guapa, este mazacote Ahí en medio Veremos a ver cómo avanza Porque eso sí, me estoy viendo esto sin relleno O sea, capítulo de relleno que yo vea Porque tengo una lista con los capítulos de relleno que me han pasado Capítulo de relleno que yo vea que está marcado Capítulo que me salto, eh No pienso comerme ni un capítulo de relleno de esta mierda Ni un capítulo Ya he sufrido el relleno que tenía que sufrir en mi vida con Bleach Que me los vi todos Porque los seguía al día No pienso volver a caer en ese error A partir de ahora el relleno Fuera Y no me leo el manga porque, bueno Ya he empezado con el anime Y ya pa'lante Me han dicho también que después de esto viene Shibuden Y después de Shibuden tengo que seguir viéndome Boruto Yo no sé Yo creo que no Pero bueno Comentadme en los comentarios si deberías verme Boruto Después de Shibuden O no Por las dudas Y bueno Vamos a continuar El siguiente arco que nos quedaría Es el arco ¿Cómo se llama? Siguiente arco De la búsqueda de Susnade Pues vale Es un arco larguito Bueno, ya No, aquí ya empieza Esto ya es parte de la temporada Según esto Y ya empieza a haber un No, hay un arco antes del relleno máximo Por lo visto Vale Y ya es que empieza Hay temporadas enteras de relleno Bueno, luego hay otro arco Que es el arco de Recuperación de Sasuke Que yo imagino que es un poco spoiler Porque Sasuke se irá a tomar por culo Y luego ya creo que tenemos Una temporada casi de relleno Sí, básicamente La primera temporada de relleno casi Bueno Hay una cosa que no he estado haciendo Que me parece muy mal Y voy a hacerla Ahora mismo Que es Ordenar Los arcos De Naruto De mejor A mejor De mejor A mejor De peor a mejor De como me están pareciendo ¿No? Que es que en el otro En los de One Piece Empecé a hacerlo Y aquí como que lo he ido dejando Y no Y no lo he hecho Naruto Tier List Arcos A ver si me sale algo Si no pues Lo haré en el siguiente vídeo Y ya veremos A ver que hago con mi vida Pues como no me ponga Que arco es Me parece a mi que yo Por las imágenes No voy a averiguar cual es Amigo mío Vamos a ver Vale Vale A ver mi necesidad Si me está en español Genial Me voy a poner en chiquitito Y lo vamos a ver Lo voy juntitos Y esto más chico Por favor Vale Bueno Pues por un lado Tenemos El prólogo Que a mi el prólogo Me parece Un poco Mierder Así que lo voy a dejar Vamos a jugarlo en C El país de las ondas Me parece algo mejor Lo vamos a poner en B Lo he hecho Me parece una puta mierda Y la invasión de este Me ha parecido un B Ahora mismo Esto está así Vale Yo creo que Podemos ir avanzando Poco a poco Ya me buscaré luego Otro arco Para Para Si Buden Pero yo creo que esto queda así No Ahora mismo no he encontrado Tampoco un arco Que digas ¡Wow! Esto es al mejor No Este arco quizás Para mi gusto Comparándolo con Arcos de One Piece Por ejemplo Que si los tenemos Más recientes Para mi gusto El arco que más me ha gustado Que es este Podría ser Perfectamente Comparable Con Los arcos Del East Blue Salvando Arlorn Park Arlorn Park Me parece que es Mucho mejor que esto Así que yo creo que Si miráis Imitterly Si miráis un poquito Podéis saber Más o menos Por donde está esto Tampoco es una serie Que me esté encantando Así que Bueno Ya veremos A ver Cómo avanza La cosa ¿A ti te gusta Naruto? ¿Qué te prefieres más? Naruto One Piece ¿Qué te gusta más esto? No es una competición Pero si lo fuese Pues quién te gustaría más Yo soy Josepe Este es mi canal Y espero que estéis disfrutando muchísimo De ver De esta aventura Que estés haciendo ver Naruto Como todos conmigo Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Y chao ¿Qué te gusta más? 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 Gracias.